Muy, 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 muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno amigos, antes de comenzar con este vídeo, primeramente pues voy a ver al noble dragón arcano que ya se dio a conocer amigos, así es, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido su diseño? Está realmente chido y verdad, yo lo primero que vi y lo primero que se me ocurrió, se me pasó por la mente, fue al dragón pues mago oscuro, no, dragón no, sería el mago oscuro de Yu-Gi-Oh! Pues no del anime Yu-Gi-Oh! Para aquellos que lo han visto, no sé, no sé por qué, pero como que un parecido, quizás su bastón y todo eso. Está realmente hermoso este diseño amigos, o sea, está espectacular, pero ojo no canten victoria todo amigos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Todavía falta programar los elementos, así que una vez que nosotros sepamos los elementos, pues ya más o menos diríamos si vale o no vale la pena, porque obviamente de qué te sirve que esté bastante chulo, sí, pues los elementos van a estar, no sé, en nivel teletubbie. Sí chicos, así que entonces hay que esperar sus elementos, yo más o menos pues le puedo atinar que podría empezar con el elemento legendario, o sea, sería bueno que empiece con el elemento legendario, no me van a empezar pues con el elemento tierra, o sea, sería lo peor, pero o sea, si empieza con el elemento legendario, sería pues lo óptimo. Muy bien, entonces ya, dejemos de lado de lado pues el nombre de Arcano amigos, porque del 11 al 25 de mayo pues tenemos los Magus Events amigos, ¿cuándo es eso de Magus Events? Bueno, ahí en la portada ustedes están viendo pues al dragoncito Natura Magus, al dragoncito Escalcha Magus, al dragoncito Piru Magus, pero bueno pues a ver, a ver, a ver, en qué parte pues van a aparecer esos dragones, muy bien amigos, entonces ahora sí entramos al Magus Events, que nos dice, el gremio mágico y su líder corrupto, el nombre del dragon Arcano, está esperándose en cuatro islas hechizantes, ok amigos, ahí está, ahí vemos, vemos ahí cuatro islas, y muy bien, empecemos por la primera isla que va del lunes 11 de mayo, con una duración de tres días, nos trae al dragon Natura Magus amigos, así es, además también extra, ahí habrán pues disponibles en esa islita, me imagino pues hasta 24 pergaminos, Manuel, y esos pergaminos, en la siguiente imagen pues lo voy a dar a conocer, vamos a ver qué nos trae pues esos pergaminos, y todo eso, sí, muy bien, ok, entonces ya tenemos pues esa isla tipo laberinto amigos, a partir de ya saben del lunes 11 de mayo, y ahora sí, ahora sí, pues todo lo que ustedes estaban esperando, sería pues la carrera heroica amigos, el 14 de mayo, el jueves 14 de mayo, esta carrera heroica pues va a arrancar, que nos trae pues al noble dragón Arcano, con una duración de 11 días chicos, bueno, además también por cierto, tendríamos pues hasta la posibilidad de ganarnos 120 orbes, y ya sabemos pues que el dragoncito legendario, que nos va a acompañar en esta carrera heroica del jueves 14 de mayo, sería pues el dragón traidor, sí, qué tal que les ha parecido, les convence el dragoncito legendario, dragón traidor, a mí se le convence bastante chicos, ¿por qué? porque el dragoncito traidor es un dragoncito VIP, sí, así que está bastante bueno, no un VIP mítico, pero por lo menos es un dragoncito VIP chicos, es categoría 9 por cierto, y bueno, por cierto, el noble dragón Arcano es categoría obviamente pues 11, no por ser un heroico, así que bueno pues ya saben, el jueves 14 de mayo. Ahora sí, siguiente islita chicos, una isla tipo cuadrícula, a partir del domingo 17 de mayo, que nos trae pues al dragón Skarcha Magus, amigos, es de reza legendaria, bueno, 4 días nomás dura, será suficiente para poder obtener al dragóncito Skarcha Magus, quién sabe, quién sabe, además también tenemos una pequeña imagen ahí que pues que nos muestra al dragón Pirre Magus, Magus, ¿no? Otra un Pire Magus, ya, bueno, categoría 5 ya saben, por ser de reza épica, y además también pues en esa islita con la posibilidad de obtener hasta 24 pergaminos chicos, ok, no sé todavía si en la carrera heroica, imagino que sí también en la carrera heroica, también imagino que van a aparecer esos pues este pergaminos, ¿no? Y muy bien chicos, ya, la última isla va pues el 21 de mayo hasta lo que sería pues el mayo 24, ¿no? Un día antes de que finalice pues todos estos eventos de Magus Event, ¿sí? A ver, ¿qué nos trae? Pues el 21 de mayo una isla torre, que por cierto chicos, según el anunciado que vemos por ahí pues será una isla torre, sí, ok, perfecto, pero parece que vendrá con un nuevo formato chicos, así que a ver, vamos a esperarlo, un nuevo formato tipo torre, ¡wow! ¿Cómo va a ser? Ya no vamos a subir, capaz vamos a bajar ahora, no lo sé todavía, no, claro, podría ser, pues no, en vez de subir podríamos bajar, no sé, quién sabe lo que acabo de decir, capaz se cumpla, pero dice un nuevo formato tipo torre obviamente, ¿sí chicos? Ya está muy bien, ¿qué nos trae pues ese, esa nueva formato de isla torre? Pues nos trae al dragoncito Tormenta Magus, ya ustedes saben, por ser de resargendaria categoría 9 chicos, y obviamente también con la posibilidad de ganarse pues hasta 24 pergaminos chicos, bueno, entonces ya está, dejemos esas cuatro islas que ya saben que pues este evento va desde el 11 hasta el 25 de mayo, que finaliza pues ahí el lunes, sí, lunes 25 creo, la carrera heroica, efectivamente, sí, bueno chicos, ya a ver, ahora sí, tenemos otra cosita más con respecto a estos Magus Events, ya Manuel, ¿para qué eran los pergaminos? Pues aquí está explicado, sí, dice, por cada dragón mágico que consigas podrás utilizar un hechizo de maestro con el que obtendrás recompensas increíbles, pues así es chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo va esto Manuel? Ok, perfecto, recuerden que las recompensas empecemos diciéndoles acerca de los pergaminos, ¿no? Empecé a decirle así, pergaminos, ok, ya, en ese pergamino chicos, simplemente para canjearlo, recuerden, obtienes un pergamino, sales del juego, vuelves a entrar, y tienes la posibilidad de ganarte pues entre 5 a 20 gemitas, además de comida, ya sabes que la comida es proporcional a nuestro nivel en el juego, además también de orbes, pero de los dragoncitos pues mágicos, ¿no? Manuel, ¿cuáles son los dragoncitos mágicos? Pues esos que tú ves estás viendo pues en esa lista, a ver, ¿cómo se llamaban? A ver, ¿me prestaron o no me prestaron atención? Muy bien, a ver, de izquierda a derecha te voy a decir los nombres, pues para que no te vayas a olvidar, ¿sí? En la parte izquierda, en la primera izquierda tenemos al dragón Natura Magus, luego sigue pues el dragoncito Escarcha Magus, pues el noble dragón Arcano, ahí está con su raíz heroica, muy poderoso, qué imponente diseño, ¿eh? Ojalá queden buenos elementos, luego seguiría pues el dragón este Tormenta Magus, y luego el dragón Pire Magus, ¿no? Categoría 5 por ser épico, saben que los de realiza legendaria, categoría 9, ¿sí chicos? Muy bien, entonces esas orbes estarían entregando pues en ese pergamino, cada vez que tú ya las coleccionas y luego vas a obtener obviamente pues 24, 24 por 3, 60, 72 pergaminos, o sea, si según el anuncio solamente habrá 72 pergaminos, entonces imagínate cuánta cantidad de orbes para poder potenciarlos a esos dragoncitos, ¿sí? Muy bien, además también va a haber otra colección, chicos, y esa colección pues sería los hechizos maestro, que obviamente, a ver, esos hechizos maestro, ¿cómo lo canjeas? Sales del juego y vuelves a entrar, pero ahí las posibilidades están obviamente mucho más grandes de obtener mejores recompensas, ¿por qué? Porque ahí mínimo dice 50 gemas, de 50 hasta 300 gemas, imagínense, o también comida o también pues orbes de los dragoncitos magos, pues bueno, ya está, ya saben cuáles son los dragoncitos magos. Y bueno, chicos, creo que pues a desearles pues muchísima suerte y ojalá les salga quizás las gemitas o quizás comida o quizás oro, perdón, o quizás las orbes, ¿no? Obviamente. Ojo que no creo que sean las tres recompensas de una sola, chicos, ¿por qué? Porque no veo ningún símbolo que diga más, solamente aparecen ellas, pues no, o sea que puede ser uno de ellos, solamente por la palabra en inglés también tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, ya está, no hay nada más a explicarles, espero pues haber aclarado sus dudas con respecto a todo el Magus Events que viene, ahí están explicaciones por los comentarios que a veces me dejan, más que todo absorbiendo pues esas duditas que a veces dejan, y pues nada, ya los he absoluto. Sí, chicos, bueno, pues ya está, listo, dejémoslo por ese lado, vamos a cerrar, a ver, vamos a ver cómo vamos en la isla, pues, este, cómo se llamaba la isla que estamos participando ahora, que ya me olvidé por completo. Ah, la isla 5 de mayo, porque no empezó el 5 de mayo, empezó el lunes 4 de mayo. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo va su avance de ustedes? Yo me encuentro por aquí, a ver, voy a entrar aquí, vamos a recibir, vamos a ver, ya saben que el oro y la comida, chicos, es proporcional a nuestro nivel, ¿sí? Ok, perfecto, viven 20 mil de comida, a ver, ok, está perfecto, me gusta, me gusta ese avance. Y ahora sí, comenten, me comenten, ¿qué tal les ha parecido, pues, esos próximos eventos que viene? ¿Cuáles le convence? ¿Van a participar en los 4 eventos? ¿O solamente están esperando, pues, la poderosa carrera heroica del jueves 14? Para, obviamente, pues, ganarse ese hermoso diseño. Además, también, por cierto, chicos, envié un reporte a Dragon City, ¿por qué? Porque les estaba, pues, pidiendo la colección, pues, ¿no? Porque, obviamente, pues, nosotros coleccionamos dragones heroicos, a pesar de que, a veces, pues, los elementos están muy telados, o sea, como que no gustan, pues, no están muy pobres a veces esos elementos. Entonces, ¿con qué ganas uno da, pues, va a estar avanzando 11 días de carrera heroica para, pues, no ganarse absolutamente nada? O sea, no estamos coleccionando. Entonces, en base a eso, pues, les mandé el reporte a Dragon City y les sugerí que, obviamente, pues, habiliten una nueva colección en el libro de dragones para que, obviamente, pues, de ganas estemos motivados para ganar algunos dragoncitos que quizás, pues, sus elementos estén bajos. Ya saben que usualmente pasa así, bueno, porque no siempre nos van a estar dando dragones que empiecen con el elemento legendario, el elemento primario, el elemento puro. Así que, bueno, ojalá que Dragon City, pues, me haga caso y, de todas maneras, ustedes también apoyen, chicos, porque, obviamente, pues, sus comentarios, sus sugerencias que envían a través de un reporte a Dragon City si son bastantes, pues, nos van a hacer caso. Así que, vamos, chicos, únanse y envíen su reporte, ¿sí? Muy bien, a ver, creo que yo por aquí ya voy quedando. A ver, voy a entrar aquí. Ok, 10 orbes del Draco Iris. A ver, ok, vamos a entrar a esta garrita. Vamos a enfrentarnos contra el Dragón Globo. También nos podríamos enfrentar contra el Padrón. Y el Emperador Azteca, así es. Uy, miren, el Emperador Azteca. Qué chulísimo dragoncito. Ahí me hace acordar a mi buen amigo César Burgos. Un saludito para él, ¿sí? Muy bien, listo. Vamos a luchar contra el Dragoncito Globo. Que, por cierto, recuerden que estaba entrenando al Dragoncito Extremo, ¿no? A ver, vamos a ver aquí sus elementos. Caos como principal. Y ahora sí, a ver, vamos a llevarlo a batallar. Ahora sí, ya está. A ver, ¿será que los podemos ver? Creo que sí, creo que sí se puede vencer tranquilamente. A ver, vamos a ver. Oh, sí, miren lo que hermoso y chulo dragoncito. Vamos a utilizar Llamada de Refuerzo. Ya que es un ataque totalmente random, ¿sí? Ok, 17.000. Casi, casi, casi. A ver, casi. Uy, ya no lo puedo utilizar. Energía fósil. A ver, vamos a ver aquí. 19.928. Y ha sido derrotado. Bueno, ya aquí, obviamente, pues tengo que esperar. Ya, una última cosita. Vamos a abrir ese Wack por 3. A ver, así es claro que sí. Yo quiero abrir ese Wack por 3. A ver, vamos a ver aquí. Y, ¿qué es lo que nos sale, chicos? ¿Qué es lo que nos sale? ¿Qué es lo que nos sale? Y ahí está. Wow. Ok, dragón Soloth. Ah, ya, chicos. Así, por cierto, en unas horas. O depende. Sí, por cierto, van a estar disponibles. Recuerden, una isla tipo progresiva. El dragón Soloth. Ahí, obviamente, pues voy a ver cómo va todo eso de las misiones. Para estar nuevamente subiéndoles el videito al respectivo. Sí, por ahora, pues me llevé 10 gemitas. Y dos orbes. No, perdón. Dos esencias de tuerque heroicas. ¿Listo? No, ¿qué heroicas? No, eran épicas. Sí, épicas, épicas. Listo, ya en 30 minutos volveré y seguiré batallando. Bueno, chicos, mientras recolecto mi comida, voy a mandar, pues, los saludos. Saluditos para Josmar, guión bajo, el negro, dice. También saludos para AJ, guión bajo, Geras32. Para David Céspedes también. Así es. Recuerden que las canciones que estoy utilizando, pues, en mis videos, les estoy dejando en la descripción para que vayan. Y, obviamente, pues, se descarguen esas canciones desde el canal de aquellos que están creando las canciones. Sí, chicos, también saluditos para NXS, guión bajo, Roddy Pro 8. También saluditos para Mega. También saluditos para Sergio Lizarazo. Ahora voy a recultivar mi comidita. Ahí están nuevamente 300 millones. Ahí está, perfecto. Gastados, bien gastados, ¿sí? Bueno, ya, chicos. Unos últimos saluditos para Jaimar, Yesitra Lemus, Romaña. Para Máximo Jiménez. Para Mephisto GM. Para Alan Choque también. Y un último saludito para Lucio Tomás Mateo, ¿sí? Así es. Ah, también saluditos para Carlos Eviasat Serrano Carrasco. También que está respondiendo por ahí en un comentario. Muchísimas gracias. Ya saben que agradezco bastante porque, obviamente, pues, yo no me puedo dar el abasto para responder. Quizás, pues, a toditito los comentarios. Pero me encanta que algunos, pues, le respondan a otros. Bueno, nada, chicos. Que tengan un muy buen día. Buena tarde. O una muy buena noche. Nos estaremos viendo, pues, en un próximo video. Cuídense y hasta la próxima.